Probemos... ¿Hasta donde es capaz de llevar su sinceridad? ¡Hey! Hay que pensar en las buenas intenciones de la gente No, no, no hay que caminar por el solo punto de hacer ¡Sí! Eso no, todo en este barrio nunca se tira ¡Es cierto! Los últimos son las ganas de par De albergar la mesa llena de comida y de vida El mundo en el sentido de pintura para materiales Y yo voy a venir con la fuerza pública Con un orden judicial Yo me siento ¿Quién mejor? ¿Los científicos? Seguro con la tensión medicinal Y el equilibrio periódico ¿Quién mejor mentiras? votar ¡¡¡¡¡¡ eş'!!! ¡¡¡Ees una muy buena noticia! Si no fuera así, no trabajaríamos de la forma en que lo hacemos y ustedes no podrían disfrutar de un servicio así, de esta categoría, a este precio. Y siempre buscan las partes malas de las cosas. Silencio total en la sala. Silencio total en la sala. ¿Queda bien llorar un poco, no? Montaje del cavera delГro. Silencio total en la sala. Silencio de toda la sala. Silencio total. Silencio total. Oh. Gracias.